Aprovecharon que la calle se encontraba desolada para cometer su accionar delictivo. Cámaras de videovigilancia muestran el momento en que dos sujetos a bordo de una moto interceptaron un carro que se encontraba estacionado. Uno de los malhechores baja y forcejea con el conductor. En menos de un minuto, el delincuente logra quitarle sus pertenencias, regresa a la moto donde lo esperaba su cómplice y se dan a la fuga. Al señor me cuentan que le dieron un golpe con el revólver en su cabeza. El hecho ocurrió en la cuadra 2 de la calle Juan Benítez en San Borja. Vecinos aseguran que se ha venido incrementando los robos en la zona. Una señora la vez pasada también la asaltaron, le manobraron el brazo. Pero sé que en este mismo edificio han robado a una ambulancia, la desmantelaba y a un auto también. Hasta las llantas. En esta misma cuadra, en el auto, en esa parte de allá y la ambulancia de aquí. ¿Qué días? La semana pasada. Para la hora de metro también a una señora dice que su camioneta se la han llevado. Incluso los serenos que patrullan las calles les advierten que tengan cuidado al momento de caminar. Los serenajos cuando uno pasa le dicen guarde su celular, señora guarde su celular. O sea que ya ellos cuántos reportes de eso deben tener. Nos cuentan que los delincuentes aprovechan las calles aledañas para poder escapar. Normalmente son las vías más principales que son las de aviación, las de Angamos y la de aquí, la de Paul Linder, que son las tres más principales. Los videos fueron entregados a la comisaría de San Borja para las investigaciones.